La otra persona que me han estado preguntando, pues, pues que puedo decir, la verdad me da me da flojera gastar mi tiempo y me salía hablando de esa persona, pero bueno Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal Gusen22, soy el Oshii y hoy les traigo con ustedes Rafael Nieves, opina sobre Natalia Cosser después del agarrón de ayer entre Julia y Natalia, vamos a comenzar En esta casa, en este show Todos, todos, no hay uno solo que se salve, todos hablamos mierda Desgraciadamente, el encierro, todos repetíamos, decíamos, escuchábamos, así era el pan de cada día esta casa Pues bueno, Rafael Nieves, más que nada, mencionó que prácticamente todos los integrantes de la Casa de los Famosos Ninguno se salva, ninguno, prácticamente empezaron a hablar popó de las otras personas Porque de eso se trata el reality show y en algún punto tienes que hacerlo porque no tienes otra cosa que hacer Y más que nada es la palabra o más que nada la virtud que dice según Rafael Nieves que se tiene que tener en esa casa de los famosos Pero que alguien tenga la hipocresía, la falsedad, el descaro de decir No hay que decir esta palabra porque es muy ofensiva, mejor hay que estar todas unidas Cuando esa persona utilizó esa palabra contra dos mujeres de la casa y está grabado Y encima festejó y aplaudió como siempre cuando se le dijo esa palabra algún Pues bueno, Rafael Nieves mencionó que prácticamente como van a estar tranquilos o como van a estar sin hacer nada Si prácticamente también atar al coser Mencionó cierta palabra que afectaba a otras mujeres y que ella aplaudía como siempre Y que prácticamente ahora se viene a ser la santa y que eso no va prácticamente Ahí se nota la verdadera educación y congruencia No sé qué opinan ustedes, los estaré leyendo en los comentarios Ya saben, suscríbanse, compartan, denle like Nos vemos, chao chao